Hola, les doy la bienvenida al portal de Lenguas Indígenas de Wikimedia. El objetivo de este portal es empoderar a las comunidades indígenas de toda la región latinoamericana. No solamente a través de la edición en las wikis, como Wikipedia, la enciclopedia libre, o el diccionario libre, Wixionario, sino a través de una plataforma que les permita aprender a leer, a escribir y hablar su co-pidión. Eso es muy importante, rescatar la oralidad de nuestras lenguas indígenas y a través de las plataformas Wikimedia empoderarlos para que puedan plasmar la historia, la cultura, la gastronomía y todo tipo de representación etnográfica que ellos consideren relevante. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentran muy bien. Mi nombre es Ángel Iguarán y pertenezco al programa de antropología de la Universidad del Magdalena. Hola, mi nombre es Angélica Hoyos Guzmán, soy profesora del programa de antropología en la Universidad del Magdalena. La documentación, sistematización y reconocimiento de la diversidad lingüística en nuestro territorio y en especial de la lengua guayunaiki es importante como proceso para favorecer la interculturalidad, promover la inclusión y favorecer también la recuperación del conocimiento ancestral de esa relación del ser humano con la naturaleza y con la historia. Hola, mi nombre es Leonardo Fernández Guzmán, soy profesora de la Universidad del Magdalena. Hola, mi nombre es Ángel Iguarán, soy profesora de la Universidad del Magdalena, soy profesora de la Universidad del Magdalena. Hola, mi nombre es Ángel Iguarán, soy profesora de la Universidad del Magdalena, soy profesora de la Universidad del Magdalena. Hola, mi nombre es Ángel Iguarán, soy profesora de la Universidad del Magdalena. Soy profesora de la Universidad del Magdalena. No, no, no. No, no, no. Y bueno, yo tengo la oportunidad de viajar a Maracaibo en el año 2018, muchos años después, y me encuentro con una realidad totalmente distinta. Una realidad que yo también desconocía, y era que el 99% de los Guayú no escribe su lengua. Entonces ahí ya existe un problema de base si uno quiere incentivarlos a que se crea una enciclopedia en Guayunaiki, una Wikipedia en Guayunaiki, cuando la mayoría de los hablantes no saben escribirla. Y bueno, a partir de ese entonces cambié como que la percepción de hacia dónde íbamos, qué queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, y me enfoqué en que se tenía que crear una plataforma educativa. Una plataforma educativa que de alguna manera les brindara la oportunidad de aprender el lenguaje. Y bueno, empezamos a hacer como una suerte de lluvia de ideas, una suerte de eso, de cómo podía concebir este portal, entendiendo varios factores. Entendiendo uno, el factor del acceso a la conectividad, el acceso a Internet en esas comunidades, tanto del lado colombiano como del lado venezolano de la frontera, existe muy poca penetración del Internet y muy pocas máquinas personales. Lo que existe sí es teléfonos móviles y algunos teléfonos smartphone. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar este portal para que esté diseñado para un móvil, o una aplicación móvil, o digamos así, un teléfono móvil primero. Y ahí empezamos a planificarlo de esta forma, para que las personas empezaran a, no solamente a perderle miedo a la edición dentro de Wikipedia, sino perderle miedo a la edición dentro de Wiki, y utilizando su teléfono móvil. Por ahí tratamos de lanzarlo. El segundo aspecto muy importante es dejar que la comunidad decida. Aparte de Leonardo, tenemos la colaboración de Name a Paz, que ha sido fundamental, en mi opinión, para este proyecto. Y tratamos de involucrarlos en todas las decisiones que estamos tomando, porque nosotros nos vemos, por lo menos yo me veo como un puente, entre el conocimiento que yo tengo de Wikipedia. Yo tengo ya más de 14 años editando la enciclopedia, y más de 10 años coordinando proyectos educativos, o proyectos de talleres de edición. Yo quiero transmitir ese conocimiento, y tratar de hacer un portal que sea colaborativo, que sea, que incluya revisión de pares, por ejemplo, que incluya la confianza de una comunidad como la comunidad Wikimedia, pero enfocada en su comunidad, que enfocada en sus reglas, que enfocada en sus políticas, en sus convenciones. Y por eso ellos tienen libre decisión de, básicamente decidir qué historia, qué cultura, qué gastronomía, qué representación etnográfica es necesaria para este proyecto, y para las Wikipedia, que van a ser muy pronto, para el wiccionario, el wiccionario libre, que también van a ser muy pronto, o las imágenes y videos que ellos quieran subir a esta plataforma. Nosotros estamos allí, básicamente de apoyo, y eso, como sirviendo de puente para que ellos logren tener este portal, y sea una suerte de piloto, porque no nos queremos detener con el idioma guayunaiki, sino queremos que el portal traspase nuestras fronteras entre toda la región latinoamericana, y sea adaptable a otras comunidades. Entendiendo, por supuesto, que existen diferentes contextos, diferentes culturas, y no todo se va a poder transmitir paso por paso, sino se va a tener que también planear de diferentes formas, contando siempre con la venia de la comunidad, contando con el apoyo de la comunidad, que es lo más importante, y saber qué es lo que quieren al final. Y eso es lo que les dejo. Lo que les dejo es que, al encontrarme con que la enciclopedia Wikipedia escrita no les servía para crear una enciclopedia en Guayunaiki, que era nuestro objetivo, nosotros decidimos crear un portal de lenguas, y el objetivo primario de ese portal es empoderarlos para que aprendan su lengua. Y luego está el desafío de crear una enciclopedia, de crear un diccionario libre. Pero lo digo que es nuestro objetivo final, es que ellos aprendan su lengua, que se preserve su lengua, y creo que es algo muy bonito de cara al movimiento Wikimedia, que podemos hacer esto. Muchas gracias. Me estaba presentando, mi nombre es Mahor, soy de Venezuela, y quería hablarles un poco de la importancia del portal de lenguas indígenas para los hablantes de Guayunaiki. Los hablantes de las lenguas indígenas, no solamente de Guayunaiki, necesitan una plataforma mucho más sencilla de utilizar, mucho más amigable, donde puedan interactuar de una manera mucho más sencilla para ir generando contenido en su propio idioma, e irlo agregando a la incubadora, y posteriormente sacarlo de la incubadora, y llevarlo en línea, como los otros proyectos en otros idiomas. Esto lo digo como miembro del Comité de Lenguas, miembros de hace unos años, y pues como estudiante de Guayunaiki. Estudié unos años por este interés que tengo en las lenguas indígenas de nuestro país, de Venezuela. El Guayunaiki también se habla en Colombia, digamos que la mitad de la comunidad está en cada lado, pero siento que es un poco una parte de esa deuda moral que tenemos los latinoamericanos con nuestros pueblos indígenas en el derecho que tienen ellos de tener contenido en sus propios idiomas. No me gustaría seguirlos viendo que dependan de aprender un segundo o un tercer idioma para acceder al conocimiento. Y pues pienso que la herramienta que se está trabajando entre Uquimedia Venezuela y Uquimedia Argentina es una herramienta ideal, es una herramienta de fácil uso, es el puente ideal de verdad para ir estimulando a nuestros compañeros y compañeras de Guayu a que trabajen en el contenido, a ir agregando contenido a la incubadora, se familiaricen con el ecosistema Wikimedia y poco a poco ir sacando esa enciclopedia porque no puede ser que tengamos tantos años sin poder sacar adelante porque la plataforma actualmente existente es difícil de usar, es complicada y necesitamos un entorno mucho más fácil para ellos, bueno, para cualquiera, no solamente para ellos. Y yo pienso que esta plataforma es lo ideal, es lo ideal. De nuevo, mi nombre es Mahor Malul, mi nombre de usuario es maor-piso-x. Pueden contactarme con cualquier pregunta, todo el apoyo de verdad que se necesite para sacar estos proyectos adelante es agradecido de todo corazón, se los digo como venezolano, como persona de asentencia indígena también parcial, de verdad, si mientras más apoyo podamos tener, el mejor. Muchas gracias. Hola, soy Constanza Verón de Wikimedia Argentina. Lo que les mostraremos a continuación es un avance de lo que será en un futuro cercano el portal de lenguas indígenas en Wikimedia. En este caso, compartiremos la sección correspondiente a la comunidad Wayu. En este momento, el portal está en español, pero tendrá también su versión en Wayu. El portal fue diseñado principalmente para ser utilizado en los teléfonos celulares, ya que es el medio más utilizado por la comunidad para navegar en internet. Por otro lado, y como verán a lo largo del portal, todos los textos escritos están acompañados de la opción para escuchar el contenido. Esto es de suma importancia, ya que el Wayu Nike es un idioma de tradición oral. La idea del portal es que pueda ser no solo una plataforma para aprender sobre los proyectos Wikimedia, sino también un espacio en el cual se pueda aprender el idioma y generar intercambios entre quienes participan. En este sentido, el portal cuenta con tres secciones, aprender el idioma, colaborar en Wikimedia e ir a la conversación. En esta ocasión, presentaremos la sección colaborar en Wikimedia. Cada sección cuenta con una presentación general y en el caso de los proyectos Wikimedia se establecieron tres niveles para participar. Sube una foto a Wikimedia Commons para aquellos que son principiantes en los proyectos Wikimedia. Sume una palabra al wixionario como nivel intermedio y escribe un artículo en Wikipedia como nivel avanzado. En Sube una foto, ingresaremos a la sección destinada a Wikimedia Commons. Allí encontraremos una introducción al proyecto seguido de un video tutorial y la opción para descargar el paso a paso en formato PDF. Debajo de los tutoriales encontrarán un listado de imágenes sugeridas para cargar. Una vez que cliqueamos en la opción Subir, entraremos a la campaña de Wikimedia Commons Cultura Wayu donde podrán subir todas las imágenes. En Sube una palabra, ingresaremos a la sección destinada al wixionario y Lingua Libre. Allí encontraremos una introducción a ambos proyectos seguidos de un video tutorial que explica cómo cargar la palabra en cada uno y la opción para descargar el paso a paso también en formato PDF, tanto para sumar la palabra escrita como para sumar la palabra hablada. Por último, encontrarán un listado de palabras sugeridas para cargar. Cuando cliqueamos en la opción Subir, nos envía al artículo de la incubadora correspondiente a esa palabra para poder sumar su definición. Por último, en Escribe un artículo, ingresaremos a la sección destinada a Wikipedia. Allí encontraremos una introducción al proyecto seguido de un video tutorial y la opción para descargar el paso a paso en formato PDF. Debajo, también, encontrarán un listado de artículos sugeridos para crear y mejorar. Cuando cliqueamos en la opción Editar, nos envía a la incubadora en Washunaki donde podremos empezar a escribir nuestra historia. Esperamos que les haya gustado y que podamos seguir trabajando para incorporar más voces al portal y visibilizar la historia de nuestros pueblos. Muchas gracias.